Hay algunos dirigentes que en este tiempo dijeron esto terminó, esto es game over, el helicóptero. Todas las cosas que yo considero que son ofensivas y son de otro tiempo, no son de hoy. Consecuentemente, yo lo que digo es que como productor agropecuario, no estoy feliz con el incremento de las retenciones. Pero lo decía en mi alocución, del 100% del gasto público, el 75% es inelástico e indexado. Sueldos, jubilaciones, pensiones, subsidios, ayudas sociales. Y entonces el gobierno solamente puede manejar su ajuste en el 25% restante del gasto. Esto nos lleva a que los mismos que estamos pagando impuestos son sobre quienes recaen los nuevos impuestos. El Ministro dijo que sabe que eso no está bien. De manera que yo consideré que no es momento de decir no porque tenemos el problema de las retenciones, porque las retenciones y por los impuestos a la exportación y que somos siempre los mismos que pagamos los impuestos. Porque lo que está en discusión acá es que el barco en el que navegamos todos los argentinos no naufrague. Y para que ese barco no naufrague nosotros tenemos que seguir adelante apoyando a los gobiernos que están lícita, legítimamente constituidos en una actitud superadora. En una actitud donde sufrimos un poco más en el corto plazo, pero apostamos que en tiempos más largos esto se va a corregir.